Este señor no sé entonar, no sé entonar, lo siento, que es bonito ¿Sabes? Lo voy a hacer I don't know Vamos a entrar, mejor vamos a entrar Unos cuarenta o doscientos Patrona bonita, te hacen salir sentada Estoy aquí solita porque me han dejado plantada Patrona bonita, no le hagas cortes de manga Los hago piquero y encima le doy patadas Mira a la derecha, mira a la izquierda, mira al fechazo y le manda la mierda Patrona bonita, no pidas tanta fritanga Lo pido si quiero, mira que ricas viandas Morena bonita, vámonos de parranda Mejor vamos mañana porque hoy estoy cansada Mira a la derecha, mira a la izquierda, mira al fechazo y le manda la mierda Vamos todos juntos a cantar Este ritmo que es fenomenal La noche vive la pasión Pasión Amor Amor Gracias.